Así como le decíamos antes de la pausa, Feral estaba en un acto de rebeldía, en una etapa de rebeldía. Entonces, cuéntanos Feral, ¿se divide en papi y mami? Exacto. Vamos allá. En una etapa difícil de mi vida, y yo empiezo a escudarme detrás de muchas cosas. Era muy, 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 muy rebelde en mi casa, en mi hogar, era algo tremendo. Recuerdo que mi madre paraba, era hablando con mis hermanos de comunidad, mi comadre, mi compadre. Pero algo que fue una noche, cuando ya luego de la separación de mis padres, mi papá me llama a la casa y me llama llorando porque nosotros no estábamos acostumbrados a vivir lejos uno del otro. Y me llama llorando que él quería verme, que me sentía lejos. Y yo recuerdo que yo también me sentí en ese momento muy acongojado, muy apenado, y arranqué a llorar. Y me entranqué en mi cuarto y dije que no quería hablar con nadie, que no quería hablar con nadie. Y mis abuelos siempre rezaban el rosario todas las noches. Siempre rezaban el rosario. Una gracia, una gracia. Todas las noches todavía mi madre y mi abuela lo siguen haciendo. Y esa noche ahí en la habitación, yo estaba llorando por la llamada de mi padre. Y es ahí donde yo agarré un rosario de mi abuela. Sí, sí. De lo de mi casa. Porque nosotros no usábamos nada de eso. Eso es parte de la tendencia. Y recuerdo que me puse a rezar el rosario. No lo hice completo, te soy sincero. No lo hice completo. Normal, normal, tranquilo. En ese momento en que yo lloraba y a la vez trataba de rezar, sentí el calor de María en esa habitación de una manera incomparable. Fue algo que me llenó de una paz, una tranquilidad. Y luego pude salir y volver a llamar a mi padre. Y decirle, y yo básicamente calmarlo a él. ¿Tú me entiendes? Y sentí el abrazo de María en ese momento de rebeldía. Y la espiritualidad que abraza a mi comunidad fue la que más me ayudó en esa etapa difícil de mi vida. Dice alguien por ahí que si te da paz, viene de Dios. Y no hay cosa que dé más paz que hacer el Santo Rosario. Entonces, familia, también en este espacio quiero invitarte a la que puedes llamar y compartir con nosotros esas cositas y esos detallitos que María ha hecho en tu vida. Estamos ahí en el 809-685-4100. 809-685-4100. Esperamos que compartas con nosotros. Entonces, familia, estamos acá. Feral, pasando por una situación difícil, gracias a Dios y a la intercesión de María, pudo encontrar la paz en ese momento de turbulencia. Entonces, quisiera que alguno de ustedes brevecito también comparta qué, en qué momento María los acompaña. Amén. Entonces, nos ponemos de pie, nombre de donde venimos y brevecito arrancamos. Hola, mi nombre es Salina, soy del Movimiento de los Focolares. Soy argentina, pero vivo aquí ahora mismo. Oh, allá es vos, ¿qué se dice? Vos, che. Che, qué bien. Y quería compartir una experiencia un poco parecida a la que tú contabas ahorita. Y es que en la adolescencia mis padres también se separan y por una serie de sucesos dolorosos en mi casa, en mi familia, empiezo a dudar de si Dios está conmigo o no. Siempre había, conozco el Focolar desde que soy chiquita, de esta relación con María y con Jesús, siempre la he tenido de chiquita. Pero en ese momento, con todo el dolor de mi familia, empecé a dudar muy fuerte, hasta pensar que Dios no existía y que no estaba conmigo. Y fue así, de mucho llanto y mucho dolor. En cierto punto, siento que María en el corazón me dice, pero yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, Dios está contigo. Y fue como esta certeza de seguir adelante, aunque sea en medio de muchos problemas, pero seguir con alegría la vida. Amén. Gracias. ¡Guau! El abrazo de la madre. Y es así, incluso de niño nos daban la peli y al rato ella misma volvieron abrazadas, después nos daban los fuertazos. Y aún así, aún así, sentimos que ese abrazo, a pesar de la peli, es con amor. Entonces, ¿alguien más? Buenas. Mi nombre es Jennifer. Vengo de la parroquia Asunción de Nuestra Señora. Yo creo que María ha sido una figura esencial, básica en mi vida. Su humildad, su sencillez, o sea, su fraternidad. Modelo, modelo de la evangelización. Sí, es así. Sí, yo he sentido muy de cerca a la madre. O sea, recuerdo que estábamos en un retiro, estábamos en oración, y decían, en estos momentos la madre se encuentra con nosotros. La madre está aquí, en medio de nosotros. Y se podía sentir como ese perfume que ella expedía. Y ese abrazo, también. Y, o sea, lo cuento, y me engranojo, o sea, se me engranoja la piel al momento de contarlo, porque fue una experiencia maravillosa. Y otra experiencia que tuve, muy fuerte, yo acostumbraba a hacer rosario todos los días. Yo llegaba tempranito al trabajo y comenzaba a hacer mis rosarios. Y después de un tiempo, dejé de hacerlo. O sea, lo mismo cotidiano, lo mismo de diario, dejé de hacerlo. Y un sacerdote se me acerca en una y me dice, hola, María te manda decir que por qué te has olvidado de ella. Yo, o sea, me quedé en shock porque el sacerdote no me conocía ni nada, sino simplemente se me acerca y me da ese mandato de la madre. Y yo automáticamente cogí mis rosarios y empecé a hacerlo nueva vez. Yo todas las mañanas llego a mi trabajo y lo primero que hago es el rosario. Y trato también de implementarlo dentro de mi familia. ¡Guau! Pero bien, usted arranca. Usted tiene una mañana de trabajo como manda, como es y debe de ser. Para el reto. Feral, mi primera canción compuesta fue dedicada a la madre de Jesús. Y yo nunca entendía de por qué, o sea, la primera canción. ¡Oh, señor, me gusta el rap, me gusta la música! Pero ¿por qué me inspiras a escribirle a tu madre? Y ha sido, bueno, ha sido la canción. Todo el mundo oye, el que dice que la iglesia no se goza. Aún, aún, con todo y que es una de las canciones más famosas, todavía nosotros no hemos alcanzado a cantar la cantidad de veces que hemos cantado la canción a María. Muy famosa en México, en otros países, Guatemala, aquí no ha sido tan bien acogida la canción. Pero ha sido una gracia de gracias el poder tener la oportunidad de dedicar mi primera canción a la madre de Jesús. Sé que si Jesús fuera artista haría lo mismo. Definitivamente. Si el tipo fuera cantante, hubiese hecho lo mismo. Entonces, así mismo, así mismo, terminamos con una, con una chica que tenía su camisa rosada, otra de camisa rosada, nos va a contar cómo María ha estado en su proceso de fe. Vamos allá. Buenas, mi nombre es Gloria Estefany, vengo de los Movimiento de los Focolares, y, o sea, lo siguiente que voy a decir es también una experiencia que, digamos, que ocurrió recientemente. No te me muevas de ahí, que tenemos una llamadita. No te vayas. Bendiciones buenas. Bendiciones buenas. Se no cayó. Siempre la primera se cae. Eres del Movimiento Focolar. Vamos allá, continúa a partir de ahí. Focolar. Focolar. Ah, es para ver si ustedes saben a dónde ustedes están sentados. Es que ustedes creen que yo no sé qué Focolar que se llama. Vamos allá. O sea, este fin de semana ocurrió un suceso en mi entorno. Ok. Que fue casualmente como que iban a atracar a mi hermano, más bien lo atracaron. Uy. Y a mi hermano conocer a los acertantes y todo eso. Ok. Estuvieron a punto de matarlo. Entonces yo en ese momento, o sea, llamaron a mi casa, subimos y fuimos inmediatamente para la clínica, todo eso. Y en el momento de que, o sea... Ah, pues le dieron un golpe a tu hermano, es lo que tú me estás diciendo. Sí, lo pusieron, o sea, es como muerto. Uy. Sí. Pero gracias a Dios que él lo conocía a los atracadores. No, ese fue el problema. Él conocía a los atracadores. Uy. Justamente por eso... Y me dieron para que no hablen. Sí, justamente por eso yo diría que era que, o sea, querían matarlo y todo eso. Entonces yo fui y era yo quien estaba ahí, no llamé a nadie, no le dije nada a nadie, sino que yo fui como que me hice como cargo de todo junto a mi hermano. Mi hermano solo lloraba y yo trataba de darle fuerzas y todo eso, pero hubo un momento que yo me sentí como tan desalojada, tan desamparada. Ya no aguantaba más. Salí para afuera y me puse en un rincón y dije, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ayúdame. Y empecé a rezar. María, dije María, María, aquí estoy, mírame, escúchame. Y le prometí a ella, a él, de que yo iba a ser de mejor persona a mi hermano. O sea, no es que sea una persona como que reverde, ni nada por el estilo, pero hay momentos que uno flaquea, uno decae, y yo prometí hacerlo a él mejor persona. Amén. Guiarlo, guiarlo, guiarlo a los pies. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Bendiciones buenas. Mándala aquí abajo. Suéltala aquí la llamada. Uy. Bueno, pues se nos fue también. Aló. Ah, que casi, casi te llevo. Aló. Bendiciones buenas. Aló. Aló. Bendiciones, aló, aló, aló. Ahí, estamos aquí. Bendiciones. Ahí, no se me mueva, que ahí hay señal. Ahí, entonces habilítenmela aquí abajo, producción, por favor. Por favor. Ahí. Aló. Sí, sí. Bendiciones. Amén, ahora sí. Bendiciones, bendiciones. Manita. Yo tengo un testimonio de la Virin. Espérese, antes de eso, ¿de dónde nos llama y nombre? Ah. Sí, sí. Yo soy Carmen Castillo. Carmen Castillo, ¿de dónde, Carmen? De la Primaveral de Villamil. Eso es, Carmen, gracias, de verdad. Hágalo brevesito, vamos allá. Yo tengo tantos testimonios de la Virin, que cuando mi hija estaba pequeña, no del boda y uno, porque tengo tanto de Jesús y la Virin, que ahora mismo Dios hizo una maravilla tan grande con mi hijo. Pero el de la Virin fue cuando mi hija estaba en la universidad, andaba en un ciclón y había mucha brisa, y yo estaba, yo estaba desesperada. Cuando el novio de ella me llamó, hace unos años, ella me dice, no se apure, doña Carmen, que yo la voy a buscar. Cuando él me dijo así, yo me puse a ella, hijincita, gracias, papá, Dios, trármelo, y todo el que anda en las calles, tú lo llevas a su casa, no solo mi hija. Cuando hice así, como que me recorté en las camas, no sé cómo, que nada más fue para eso, me quedé dormida, cuando me quedé recortada en la cama, cuando me recorté en la cama, fueron y me pusieron pan y rosario en las manos. Uy, gloria a Dios. Yo di un brinco, que yo caí en el comedor. Wow. También con el Espíritu Santo me pasó otra más grande. Mi esposo era militar, este es el último, cuando vamos a decir eso, mi esposo no era militar, pero yo estaba sola, que estaba cuartelada en el palacio. Cuando estoy acostada, mis hijos están en los otros cuartos, cuando orgo que dejan caer arriba, atrás del gavetero, como un cuchillo de mesa. Digo, ay, ¿qué fue? Cuando me arropo, cuando vuelvo y me quedo dormida, hacen los mismos, el cuchillo de mesa, lo tiran así, un cuchillo pan. Y yo, ay Dios mío, que anda aquí algún ladrón. Bueno, cuando orgo así, Pai, me quedo dormido otra vez. Cuando me dicen, no te asustes, que es el Espíritu Santo que está aquí contigo. Amén. Son miles y miles, que Dios pues lo bendiga mucho a usted y usted también. Amén. Carmen, gracias. Un beso, lo amo a todos. Jesús y a María, para adelante con Jesús y María. Amén. Jesús es su poderoso y es divino, niño. Amén, gracias, madre, gracias. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Hello. Okay, se nos fue. Familia. Ajá. Llegó, 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 perdón. Bendiciones buenas. Bendiciones buenas. Buenas. ¿De dónde nos llama y nombre? Ay, mi amor. Hey, Iris. Eso, Iris, ¿cómo estás? Te ay, la voz, te quiero. Igual, igual. Iris, Iris. Muchas bendiciones, mi amor, que te alarma. Amén, amén. Iris. Sí. Dígame algo que haya hecho presencia la madre de Jesús, María. Bueno, mi amor, mira, la madre de María, para mí, realmente, fue el regalo más grande que Jesús nos dejó. Me dejó, principalmente a mí, momentos difíciles de mi vida, como ser humano, cristiano, que he tenido, le pido y le digo, intercede, Virgen María, ven a mí, dame tu paz. Ven, ven, madre, y le pido con mucha fe y verdaderamente siento una paz enorme. Y así como decíamos, Iris, si da paz, viene de Dios. Sí. Iris, nuestra madre María está ahí. Y lo digo aquí en televisión. Recuerda que me debo una cena. Lo digo aquí. Entonces, tiene que pagarme. Iris, gracias de verdad por conectar con nosotros. Que Dios te me bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo. La madre de Jesús está igual. Amén. Familia, vamos a una pequeñita pausa. Y cuando retornemos, seguimos compartiendo de esas cosas que María en la vida de un cristiano, para que se sepa que ha estado presente. No te muevas. Venimos ahora, en este espacio, el hidroscopio. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.